I love to roll with the one Converse Team Vita Domingo 11 de Octubre Lunes, feriado Desde las 23 horas Una nueva edición de la noche más caliente del país junto a Coverheads Nuevo show adelantando temas de su próximo disco y más También Sebastián Gaba Presentando su nuevo disco Uncensored Banda invitada Irreal Después de los shows, rock and roll toda la noche con los DJs más rockeros de la ciudad Glam Nation Party Domingo 11 de Octubre en The Roxy Life Niceto Vega 5542 Anticipadas en Ticketek y en Converse Store Humboldt 1665